Bueno, este vídeo habla de las escenas, los snippets y los que son y cuáles son las diferencias. Primero, las escenas y los que los encontramos todos acá en este menú. Si yo aprieto View, en este minuto me voy directo a las escenas, porque yo lo tengo configurado de esa manera. Podría predeterminar que se fuera a los que o a los snippets. ¿Cómo hago esto? Nuevamente desde el menú Setup, me voy a la pestaña Config y aquí en esta tercera columna yo tengo Show View. Esto que está acá es la sección del Show. Entonces podemos decir que nos partan los Cue, las escenas o los snippets. Por eso yo cada vez que aprieto acá me voy directamente a las escenas. Entonces, ahora vamos a las diferencias entre la escena, los snippets y los Cue. Bueno, primero que nada, las escenas tienen la capacidad de guardar absolutamente toda la configuración que hagamos en la consola. Las asignaciones, las mezclas, la ecualización, los buses de mezcla, todos los ruteos que hagamos. Si tenemos algún multipar digital o estamos recibiendo, por ejemplo, desde algún Pro Tools, señales multipista por a través de la tarjeta de sonido, todo eso queda guardado acá. Nuestras asignaciones, etcétera. En cambio, los snippets no. Los snippets nos permiten seleccionar cuáles son los parámetros que nosotros queremos guardar. ¿Por qué es útil esto? Porque nosotros dentro de una misma escena podemos ir guardando pequeños cambios, como que, por ejemplo, en determinada parte de nuestro show necesitamos mutear simultáneamente cuatro o cinco micrófonos. Algunos canales estaban abajo y al cambiar de snippet, en el siguiente snippet van a estar arriba, etcétera. Hay múltiples opciones que podemos tener con los snippets y son pequeños cambios. Entonces, ¿qué elijo yo para guardar? Por ejemplo, de acá yo voy a elegir que me guarde el fader y el mute. Entonces, ¿qué me estaría guardando esto? La posición que yo deje los faders, los mute y junto con el fader también el paneo. Después, yo tengo que decir a qué canales yo quiero que se me guarden. Por ejemplo, los canales del 1 al 32 tendría que seleccionarlos uno por uno. Luego, también yo, por ejemplo, podría querer que me guarde los efectos. ¿Por qué? Si yo me voy al rack de efectos, acá en los primeros tres tengo dos reverberaciones y tengo un delay. Entonces, yo podría querer que esos parámetros se me guarden. Vamos a hacer la prueba con los primeros 32 canales y vamos a ir guardando algunos snippets. Ahora, ¿qué información va a tener el snippet que vamos a guardar en el número 5? Van a ser los ocho primeros canales muteados, el resto de los canales abiertos. Del 9 al 16 van a estar abajo. Solamente voy a guardar eso, no voy a guardar la ecualización y nada más. Guardo en el número 5 y para identificarlo, lo voy a poner en el número 8. Ahora que tengo esto guardado, lo que voy a hacer es abrir los primeros 8, subo estos faders y bajo los primeros 8. Y eso lo voy a guardar en el snippet 6. Y le voy a poner el nombre 9. Y en el siguiente voy a tener todos los canales arriba y todos los canales abiertos. Y eso lo voy a guardar en el 7 con el nombre todo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a cargar estos snippets. Nos seguimos manteniendo acá en el número de escena 20 escenas, dice DCA. Ese es el nombre de la escena. Seguimos trabajando en ella. El ruteo sigue siendo exactamente el mismo. Entonces voy y cargo el número 8. Confirmo. Y tengo los ocho primeros canales muteados. Y esto abajo. Me voy al 9. Cargo. Confirmo. Canales abiertos. Esto muteado. Ahora cargo todo. Y confirmo. Todo abierto y todo arriba. ¿En qué caso podría ser útil esto? En el caso que en nuestro show o en nuestra presentación tengamos múltiples cambios. Y sepamos exactamente qué cosa entra o qué sale. Por ejemplo, una obra de teatro que sea compleja. Donde tengo algunos actores en escena. Algunos salieron. Tengo que apagar. Y al mutear, también estamos muteando los envíos. En caso de que hayan retornos, etc. Todo eso nos va ayudando para tener una presentación un poco más fluida. Pero sí, de todas maneras, es aconsejable ocuparlos en el caso de que haya un ensayo. O se conozca, por ejemplo, bien la obra. Ahora voy a volver a las escenas. Y me voy a cambiar de escena. Me voy a Go. Y voy a volver a los snippets. Y voy a cargar el número 8. Y confirmo. Y pasa exactamente lo mismo que sucedía con la otra escena. Esto se muteaba. Esto queda abierto con los faders abajo. Cargo el número 9. Confirmo. Cambian los muteos. ¿Qué me está diciendo esto? Que los snippets los puedo ocupar con cualquier escena. Entonces puedo ir mezclando. Por ejemplo, podría tener un snippet que simplemente me muteara los 32 canales. Podría tener un snippet que me dejara todos los faders abajo. Todos los faders a cero, etc. O, por ejemplo, algo que sería muy útil. Que me dejara todos los canales limpios. ¿Qué tendría que hacer para eso? Es guardar los parámetros del preamplificador. Los nombres, la ecualización. Todo tendría que estar a cero y dejarlo por defecto. Esa sería una manera de limpiar la consola sin modificar absolutamente ningún parámetro de ruteo ni de asignaciones. Ahora ya sabemos que son las escenas y que son los snippets. Pero ¿cuál es la diferencia con los queues? Los queues primero hay que crearlos. Y uno empieza a agregar nuevos queues, por ejemplo. Sigo agregando queues. Desde el 6 en adelante no hay nada asignado. Yo puedo asignarle a cada uno de estos queues una escena específica. Por ejemplo, la selecciono aquí. Selecciono esa escena. Y puedo seleccionar o no algún queue específico. La consola permite guardar 500 queues, 100 escenas y 100 snippets. Y estos los podemos ir mezclando. Ya que tengo los tres últimos queues creados, los puedo ir llamando. Cargo y confirmo. Y me deja lo que tenía yo programado acá. Después voy al siguiente. Cargo. Confirmo. Y me deja esto como está. Cargo. Y confirmo. Entonces, estos snippets están afectando a esas escenas. Ahora, en la consola efectivamente está cargada esta escena. Pero aún no me salgo de la escena principal que cargué en un principio. O sea, sigo en la escena tutoriales de escena. Simplemente se está sobre escribiendo la información. Si yo vuelvo a cargar esta escena desde acá. Vuelvo a la escena que estaba guardada. Entonces, como resumen, los queues me sirven para tener un show completo, directamente. Trabajando con una escena y con cada uno de los snippets que ya están preprogramados. Y los snippets, a su vez, también sirven para ir modificando solamente algunas funciones de los canales. Y no todo el resto, el ruteo o asignaciones. Que es bastante más útil. Y las escenas nos guardan absolutamente todo.